Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy seguiremos conociendo las distintas historias de la urbanización de la Villa 31. Hoy conoceremos a Lorena y a su pequeña hija. Vamos a hablar con ellas. Mi nombre es Lorena, tengo una hija de 7 años y bueno, estoy sola hace 3 años, me separé porque fui a mi género con mi hija. Y desde ese momento estoy alquilando y hace un año y medio que estoy sin trabajo. Dejé de trabajar porque me echaron sin razón alguna, me dijeron que no me presenté más y tuve que dejar de trabajar. Entonces, desde ese momento me sostengo con la asignación y estoy vendiendo comida o ropa usada, hago trueques y con eso me sostengo. Y tuve que venir a tomar esta vivienda porque no tengo más para pagar el alquiler. La persona que me alquila, me alquila es un monto alto en el que se me imposibilita pagar porque ya no puedo juntar la plata, esa cantidad de plata para pagar. Entonces, tuve que venir acá, no me quedó otra alternativa de venir acá con mi hija y bueno, ahora me encuentro acá en esta situación. Me dijeron que nos van a desalojar, que no les va a importar ser chicos ni nada y bueno, yo no quiero que haya violencia, o sea, quiero llegar a un acuerdo. Quiero que me den la posibilidad de tener una vivienda y yo pagarla, porque tampoco quiero que me la regalen. Yo quiero pagar la vivienda, pero ya quiero terminar con esta situación de estar con mi hija alquilando. Hace tres años que estoy así y creo yo que mi hija se perece tener una vivienda digna. Hace cuatro días que estoy acá y bueno, como pueden ver, estoy ahí y no tengo las cosas, no las pude traer, pero tengo lo básico que es mi dónde dormir, tengo una tele, la cocina, tengo para cocinar, tengo mi ropa y bueno, y nos encontramos acá hace cuatro días. La asistente social que me tomó un informe y me dijo que tenía que desalojar porque me iban a desalojar y que esto no era mío y yo le expliqué que sé que no es mío, sé que está mal lo que estoy haciendo, pero me veo obligada a hacerlo porque no encuentro otra solución, no tengo dónde ir, estamos en pandemia y no puedo andar con mi hija en la calle. Y bueno, me dijeron que eso quedaba en mi criterio, que yo vea qué hago, pero que ellos ya me avisaron con que me iban a desalojar, que no le iban a portar si hay chicos que iban a usar la violencia. En esta vivienda que yo estoy, ya cuando entré, ya habían entrado anteriormente y como pueden ver, le robaron las estufas y hay dos baños que están deshabilitados también porque le robaron todo lo que es iriferia, inodoro. Y quedó un solo baño a vivir. Y bueno, esta es mi historia, espero que me escuchen, que me puedan ayudar, tener una respuesta de la Secretaría, del Gobierno, que por favor me ayuden porque no tengo dónde ir con mi hija, no tengo dónde ir, no tengo ayuda de nadie, no recibo ayuda del papá de mi hija, estoy sola. Y la verdad que estoy mal por todo lo que está pasando y yo no quiero que mi hija pase más necesidad.